Estamos en Noterrindas, en Canal Suradio, y como los abrazos, la música forma parte de nuestro vivir cotidiano. Hay música en todas partes. Acompaña un momento de amor, una prueba deportiva, ayuda a encontrar la relajación o a despertarse. Estimula la creatividad y también combate el olvido. A todas esas tareas, la música está a punto de sumar una más, la de sustituir el ruido que a diario provocan en nuestras calles millones de coches. El músico que ha recibido ese encargo se llama Hans Zimmer y hoy es el protagonista de Nuestra Música para No Rendirse. Pedro Vázquez de Marín, ¿cómo estás? Bien, Miguel, imagínate. Menudo encargo, ¿eh? Menudo encargo. Además, este encargo, que no vamos a decir la casa automovilística... Tiene tres letras, podemos decir que tiene tres consonantes. Y es alemana. Y es alemana, sí, sí. Y de Baviera. Bueno, pues, con un encargo así, yo creo que cualquier músico se retira, ¿no? Hombre, imagínate, porque además escucharías tu música todos los días miles de veces, ¿no? Imagínate. Bueno, pues, no sé si eso es un aliciente o un inconveniente del proyecto, ¿no? Se puede sustituir el ruido por música porque ese es el encargo que la firma automovilística le ha hecho a Hans Zimmer. Crear una música que sustituya el ruido en los coches eléctricos. Yo no sé si... Yo creo que no hay tanta diferencia entre ruido y música, yo creo, ¿no? Yo creo que solamente hay una mente que se ha capaz de ordenar el ruido. Eso decía Hindemith, ¿no? Que la música es el ruido, pero que tu cabeza es capaz de ordenarla. Yo me estaba pensando, yo me estaba pensando paseando, por ejemplo, por cualquiera de nuestras calles, y de fondo esta música, suponiendo que la automovilística dijera, vale, esta de Hans Zimmer nos gusta. Bueno, pues, me sentiría un robot, ¿no? Sería un poquito paranoico y al final, ¿no? Yo creo que será algo distinto. Yo creo que el concepto de Zimmer que va a sacar de música para automóviles será un concepto distinto como es él, que es un concepto distinto de compositor, ¿no? Es un compositor, además, que tiene que acumular muchísimos premios a lo largo de su carrera, ¿no? Fíjate, esta es una de sus películas más famosas. El Rey León, porque Zimmer ha trabajado mucho para la factoría Disney, ha participado en muchas películas de intriga, en fin. Un músico con una carrera, pese a que tiene nada más que 62 años, muy dilatada. Y un músico, Miguel, que no se rindió, ¿eh? Que tuvo momentos que ya sabemos que no fueron fáciles, ¿eh? Fíjate, estudió piano en Londres con un grandísimo, con el compositor de la película, de la banda sonora de la película El Cazador, Miers, y luego pasó una larga temporada en España, acompañando a Mecano y a artistas como Amaya Uranga y a Paloma San Basilio. Bueno, y dio concierto en Segovia, ¿sabes? Con Nacho Cano. Eso es. Yo creo que nadie lo sabe. Todo el mundo conoce Gadiator y todo el mundo conoce sus grandes bandas sonoras. Pero, bueno, que fue haciendo vuelos por ahí, ¿no? Por el medio de España. Y la verdad que no lo pasó muy bien, no lo pasó muy bien, yo creo, ¿no? Bueno, quizás fue una experiencia que, en cualquier caso, concluyó en 1988, cuando la banda sonora de Rayman le saca completamente del anonimato. Desde entonces, prácticamente no ha parado, aunque si hay un año especialmente productivo en su carrera, fue el 2000, con bandas sonoras tan deliciosas como esa que acabas de nombrar, ¿no? La de la película Gadiator. Esta, quizás, Pedro, es la obra cumbre de Hans Zimmer. Dirigirlas fue para mí una pasada, Miguel, porque Zimmer ahí combina pasión, porque se nota que su música tiene un calor especial, ritmo, armonía, melodía, te transporta. Y sentir la orquesta como vibra con esta música, créeme, Miguel, que es algo especial, muy especial. Bueno, la infancia de Hans Zimmer tampoco fue fácil, dijo en una ocasión, declaró, mi padre murió cuando yo apenas era un niño y me refugié, de alguna manera, en la música. La música ha sido mi mejor amiga. Todavía lo sigue siendo, ¿eh? Todavía lo sigue siendo. Bueno, Pedro Vázquez de Marín, no te rindas. Nada, seguirme ejemplo de Zimmer. A ver si mi música la coge un automovilismo español a la casa. Pedro Vázquez de Marín, un abrazo, gracias. Un abrazo, Miguel, no te rindas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!